Hola colegas, ¿cómo están? Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Hableton Certified Trainer de Buenos Aires, y en este vídeo vamos a ver cómo crear cadenas de sonidos utilizando drum rack. En este ejemplo tenemos un drum rack donde cargamos tres sonidos de crash. Lo que me gustaría es al tocar un solo pad suenen los tres a la vez, para eso vamos a abrir las cadenas del drum rack y aquí habilitar las entradas y salidas. Vemos en receive que tienen diferentes notas, lo que voy a hacer es cambiar para que aparezca la misma nota en los tres. Vemos que todos han quedado asignados al primer pad, es decir a la nota C1. Ahora puedo mezclar esto subiendo y bajando el volumen de algunos sonidos para lograr una pequeña mezcla entre ellos, inclusive también con el paneo. De la misma manera que en Hableton habilitó los canales de retorno, puedo habilitar para agregar efectos. Vamos a agregar uno, por ejemplo, una reverb. Lo que voy a hacer ahora es desplegar con este botón cada uno de los sonidos en la vista session, y subir el send para darle reverb a cada uno de los crash. Si seleccionamos el botón S podemos ver también los envíos en las cadenas del drum rack. Si queremos modificar un parámetro nos paramos el nombre del efecto y modificamos, por ejemplo en este caso, el dry wet y el decay de la reverb asignada. De esta manera podemos crear un multi, que es asignar varios sonidos a un solo pad. Mi nombre es Santiago Domingo Devia, Hableton Certified Trainer Buenos Aires, y nos vemos en el próximo vídeo.